Los integrantes de la 63 legislatura asumirán las riendas de un Congreso envuelto en una severa crisis institucional, sostuvo la diputada del Partido Movimiento Regeneración Nacional por el Distrito 13 Oaxaca Sur, Hilda Graciela Pérez Luis. La funcionaria subrayó que los representantes de Morena en el nuevo Congreso pugnarán por transparentar los recursos que ejerza el Poder Legislativo. Una de las principales propuestas del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador es crear el sistema estatal anticorrupción. Nos encontramos con un panorama crítico, una falta de credibilidad de la ciudadanía hacia la legislatura. Nosotros tenemos un gran compromiso de demostrar que las cosas pueden hacerse y se pueden hacer muy bien. Tenemos que impulsar muchas reformas para transparentar los recursos. La sociedad espera saber dónde está todo el gran presupuesto que este año va a contar Oaxaca y que se aplique realmente a las zonas que realmente lo necesitan, que ya no se desvían tantos recursos, que ya no se vayan a las casas blancas, ni a las casas amarillas, ni azules, ni todas las que puedan existir. No, habrá una gran inconformidad, alzaremos la voz, informaremos a la población porque creo que tiene todo el derecho de saber lo que pasa al interior, estar informado. Sabemos que Morena cuenta con un gran respaldo de la ciudadanía. Venimos con más de 300 mil votos que nos pueden respaldar en un momento determinado para hacer valer la voz de defensa en pro del pueblo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.